Y este rol me ha enseñado más sobre lo que es justo y justo que nunca hubiera imaginado. Las más fuertes destacan que acusa a miembros de su familia de ejercer racismo en contra de su esposa Meghan Markle, por lo que su próximo encuentro con su padre, su hermano y su guñada estará cargada de demasiada tensión ante este panorama, según se reveló la periodista Gayle King, y amiga muy cercana a los suxes, hablaré acerca de la posible estrategia que tendrían respecto con la coronación. La mujer no quiso cuestionar la versión oficial ni especular sobre la relación tensa que existe entre los suxes y la familia real. De hecho, recalcó que se trata de un asunto privado que nadie tiene derecho a juzgar, entre otras cosas porque faltan versiones oficiales, aunque todos sabemos que es simplemente para lavarse las manos. Creo que Meghan y Harry siempre deben hacer lo mejor para ellos, claramente son ellos los que saben mejor lo que necesitan dentro de su familia. Nadie va a saber lo que pasa mejor que ellos, argumentó de primera mano para también recalcar. Creo que Meghan y Harry tomaron la decisión correcta. También pensó que Carlos está encantado de tener a su hijo ahí. Sin embargo, y a pesar de todas estas palabras, muchos están de acuerdo de algo. Carlos no está feliz de que Harry esté allí, y simplemente se le invitó por cuestiones de formalidad, ya que inclusive su esposa ni hijos podrán ir al propio evento de manera oficial. Sino que al final de cuentas, lo que planea Harry con Meghan es que apenas tengan el tiempo, se van a ir de ahí. Porque nada y poco les importa la propia coronación, ni mucho menos estar con este tipo de familia. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego.